pronóstico del tiempo. Vamos a iniciar el reporte detallando las condiciones que veremos este miércoles en el estado de Coahuila. Hasta el momento no hay cambios importantes, está por ingresar un nuevo frente frío, el cual sí nos va a estar dejando estas ráfagas de viento de calma a moderadas en todo el estado de Coahuila, pero en cuanto a temperaturas, los cambios no son tan marcados. En el norte, las temperaturas iniciales entre los 13 a 14 grados se mantuvieron, las actuales ya de 16 a 18, máximas de 29 a 30 en Monclova, Matamoros y Viesca entre los 12 a 13, también con este ambiente fresco y cielo mayormente despejado, máximas que van oscilar de los 31 a 32 en Arteaga. También para Sabinas tenemos probabilidad de precipitación debido a este ingreso del nuevo frente frío de 10 a 20 por ciento. Hasta el momento los porcentajes son muy bajos, pero no descarte que durante la noche tengamos algún chubasco de manera dispersa. Así como yo, viste las mejores tendencias de moda solo en Hello Latina Store. Manejamos todas las tallas, prendas importadas y la mejor calidad. Visítanos en Leona Vicario, 272 Centro, en Torrón, a una cuadra de Plaza Mayor y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Hello Latina Store. Viste con estilo, viste con Hello Latina. Vamos a revisar ahora el panorama aquí en la laguna. Tampoco ha cambiado mucho la temperatura máxima, aún va a ser calurosa. 30 grados, cielo mayormente despejado y viento dominando. Mañana las condiciones van a cambiar. Descartamos estas ráfagas de viento, esperamos tener parcial nubosidad. Por la mañana a 14 grados al iniciar el día, máxima de 29. Aún se van a mantener estas condiciones calurosas durante las tardes. Hay probabilidad de lluvia baja hasta el momento de 10 a 15 por ciento, pero muy importante que la destaquemos porque se va a mantener también para el viernes, iniciando el fin de semana con el cielo mayormente despejado. Así continúa también sábado y domingo. Esperamos descartar por completo esta probabilidad de lluvia durante el fin de semana y las temperaturas iniciales se sigan manteniendo de 14 a 16 grados. Antes de continuar con el reporte, toca FES 2024. Nos vemos este 17 de octubre en Cobae Ventos, ubicada en Calzada Territorio Santos Modelo, 310, ejido paso del Águila en Torreo en Coahuila. Y recuerda, las mujeres de tu vida son nuestro motor. Con Surman, podemos más. Vamos ahora a Parras de la Fuente. Una jornada en donde el viento continuará todavía dominando por tarde y noche. Den calma a moderado, máxima aún cálida, 26 grados y cielo despejado. Al cerrar el día, esperamos tener algo de nubosidad y cae la temperatura a los 15 grados centígrados. En la capital de Durango, esta mañana el ambiente aún continúa frío de 12 a 13 grados. Esperamos mañana también despertar con estas mismas condiciones. Máxima cálida, calurosa de 27 a 28. Cielo despejado será hasta en la noche en donde tengamos esta capa de actividad nubosa, la cual va a regresar. Cae la temperatura a los 18 grados centígrados, descartando probabilidad de lluvia hasta el momento. Mañana también regresa para la capital.